Es triste ver la noche si no estás No puedo más, no quiero más Te fuiste antes de tiempo sin hablar Sin explicar Y ya no estás Tú eras el amor de mi FIFA Mi causa perdida No quiero entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que te di Devuélveme esta canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que me alejan más de ti Y aunque yo te amé sin razón Devuélveme el corazón Por ti costaba tanto no llorar Pero querer fue perdonar Y yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor de mi FIFA Mi causa perdida No quise entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme el corazón Devuélveme las promesas y la vida que te di Devuélveme esta canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que me alejan más de ti Y aunque yo te amé sin razón Devuélveme el corazón Devuélveme el corazón No v substitute Y llévate los recuerdos que me alejan más de ti